La red de fibra óptica estatal permite que las instituciones públicas tengan un mejor acceso a banda ancha, es decir, más capacidad para que los sistemas a través de los cuales brindan servicios a la población funcionen de manera óptima. Tal es el caso de Enacal y sus diferentes sucursales. Una de ellas es la ubicada en las colinas en Managua, recientemente atendida por personal técnico de Enatrel. Como parte del desarrollo del proyecto de banda ancha, estamos llevando servicios de internet a todas las instituciones del Estado para agruparlas y que puedan automatizar su servicio, brindar un mejor servicio a la población y realizar investigaciones científicas cada una en su campo. En este momento estamos enlazando hacia la subestación de Las Colinas lo que es Enacal Las Colinas. Estamos instalando fibra monomodo para tener una amplia capacidad y una velocidad bastante ágil para enlazar este servicio y que se pueda realizar el proyecto. Así lo venimos haciendo en todas las instituciones, colegios, parques, para que nuestro pueblo pueda obtener un mejor servicio. La infraestructura deportiva también está siendo atendida. En el caso del Polideportivo Alexis Arguello, se hicieron trabajos para garantizar la transmisión de los juegos de básquetbol que Nicaragua está disputando en la Champions League. En esta ocasión hemos instalado una capacidad para el Polideportivo Alexis Arguello. Hemos hecho conexiones en varios switches para garantizar esta conexión wifi gratis, así como redes privadas para eventos que el Polideportivo ofrece. Trabajos similares se realizaron en las piscinas olímpicas Michelle Richardson y en otras entidades del Estado.